Bárbara de Regil defiende a Aydanes tras infidelidad La actriz y modelo fitness Bárbara de Regil se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de defender a Aydanes Hernández. Aydanes nació el 24 de julio de 1985 en Cancún. Es una destacada conductora y actriz mexicana que ganó notoriedad en el año 2007, cuando fue seleccionada como la chica Maxim. Todo esto de la reconocida revista para caballeros Maxim México. Aydanes continuó su ascenso en el mundo de la televisión al unirse al canal de música Telehit como conductora del programa New Generation. De ahí saltó a TV Azteca como actriz en las telenovelas Secretos de Familia, Corazón de Condominio y Tanto Amor. Aydanes Hernández estudió en 2010 actuación en el Cefat de TV Azteca. Debutó como actriz en la telenovela Secretos de Familia en el año 2013. Y ha participado como actriz en proyectos tanto como Corazón de Condominio, Tanto Amor y La Hija Pródiga. Aydanes Hernández no se ha olvidado de su etapa de conducción y ha aparecido en Hit M3 y en Escape Perfecto. En sus redes sociales, Aydanes Hernández compartió que actualmente es parte del elenco de Lo que Callamos las Mujeres. En los programas en donde fue presentadora Hit M3 y Escape Perfecto, apoyaba a los concursantes con una retroalimentación de los regalos que podían sacar de la jaula. Su fama se acrecentó gracias a su participación en el reality de supervivencia Survivor México. En el programa, demostró tenacidad y habilidades para enfrentar condiciones extremas, en donde fue la octava eliminada. Aydanes y Rodrigo se habían convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo al alejarse de todos los escándalos. Pero en junio, en su regreso a Survivor México, usuarios se sorprendieron al ver que Aydanes Hernández ya no compartía fotografías junto a Rodrigo. Los rumores aumentaron cuando Aydanes celebró su cumpleaños con amigos y sus hijos, pero no apareció Rodrigo Cachero en ninguna foto. En medio de las especulaciones, Rodrigo confirmó su separación de Aydanes Hernández. Y es que tras confirmarse su ruptura después de una infidelidad cometida por Aydanes, Bárbara de Regil, también intérprete de Rosario Tijeras, subió un mensaje en defensa de Aydanes, quien horas antes compartió un video confirmando su infidelidad y ofreciendo una sincera disculpa a todos los involucrados en la polémica. Durante la transmisión del pasado jueves 13 de septiembre del programa Hoy, se confirmó que la actriz Bárbara de Regil compartió un mensaje en redes sociales en la que expresó todo su apoyo a Aydanes. Ante millones de seguidores en Instagram, la modelo fitness compartió el mensaje a Aydanes Hernández. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que escribió, pues exigió respeto hacia su amiga y la defendió por la infidelidad que había cometido durante su matrimonio. El amor se desgasta, y así como lo hayas hecho, es perfecto, uno aprende así. Y lo que hiciste fue buscar tu paz y tu felicidad, no mereces ser juzgada, es tu vida, escribió la modelo. Durante los primeros días del mes de septiembre, el protagonista de la serie Control Z, Rodrigo Cachero, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que informó que su relación con Aydanes Hernández había llegado a su fin después de 11 años juntos, tiempo en el que dieron vida a dos hijos. Tras el inesperado anuncio, Larisa Mendizábal, primer esposa de Rodrigo, ventiló que Aydanes le fue infiel a su esposo con Augusto Bravo, quien era su pareja sentimental desde hace 11 años. La también actriz expresó su tristeza ante la situación que están viviendo. Para más noticias como esta, sigue a Aydanes en todas sus redes sociales, en todas partes, Ponte Aydanes.